Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, con profunda fe, y con profundo dolor también, por la partida de nuestro hermano Diego Gastón, queremos celebrar esta Santa Misa. Rogarle al Señor, Él lo tenga en su Santa Gloria. Y quisiéramos, antes de empezar esta Santa Misa, recordar las palabras de Dios cuando dice Las manos de los justos, el alma de los justos, están en las manos de Dios. El alma de los justos, están en las manos de Dios. El alma de los justos, están en las manos de Dios. Diego Gastón Antoja Rodríguez está en las manos de Dios Ese debe ser el consuelo Ustedes, sus familiares, sus hijos, su esposa Lo han conocido que realmente él ha tenido un corazón de oro para todos Un hombre muy, muy bueno, un hombre de Dios Y no debemos dudar que él ahora está junto a nuestro papá Dios Y él desde el cielo no nos ha de olvidar Ni a su esposa, ni a sus hijos Desde el cielo nos va a seguir cuidando Nos va a seguir bendiciendo Con esa fe puesta en Dios, nuestro papá Él sabe, él tiene sus designios para cada uno de nosotros Y él sabe el porqué de las cosas Quisiéramos pues, antes de celebrar esta Santa Misa Pedirle perdón al Señor Todos somos pecadores Todos hemos fallado Muchas veces hemos ido por otros caminos Pero la misericordia de Dios es grande, siempre grande, siempre inmensa La misericordia de Dios es divina, santa Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios Digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante mis seres hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra y homo de misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Padre amado, escucha nuestras súplicas Por tu hijo Diego Gastón Antoja Rodríguez Abre para él las puertas del paraíso En el nombre de Jesús, a quien él ha reconocido como su Dios, su Señor, su Salvador Padre que vives y que reinas por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra bendita del Señor Lectura del libro de Jeremías Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en esos términos Así habla el Señor, el Dios de Israel Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá Tu herida es incurable Irremediable tu llaga Nadie defiende tu causa No hay remedio para tu herida Tú ya no tienes cura Todos tus amantes te han olvidado No se interesan por ti Porque yo te he golpeado como golpea un enemigo Con un castigo cruel A causa de tu gran iniquidad Porque tus pecados eran graves ¿Por qué gritas a causa de tu herida De tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad Porque tus pecados eran graves Yo te hice todo esto Así habla el Señor Sí, yo caminaré la suerte de las carpas de Jacob Y tendré compasión de sus moradas La ciudad será reconstruida sobre sus escombros Y el palacio se levantará en su debido lugar De ahí saldrán cantos de alabanza y risas estridentes Los multiplicaré y no disminuirán Los glorificaré y no serán menos cabados Sus hijos serán como en los tiempos antiguos Su comunidad será estable ante mí Y yo castigaré a todos sus opresores Su jefe será uno de ellos Y de en medio de ellos saldrá su soberano Yo lo haré acercarse Y él avanzará hacia mí Porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí? Oráculo del Señor Ustedes serán mi pueblo Yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor aparecerá Glorioso el Señor El Señor aparecerá Glorioso el Señor Las naciones temerán tu nombre Señor Y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria Cuando el Señor Cuando el Señor reedificará Cuando el Señor reedificará Y aparezca glorioso en medio de ella Cuando acepte la oración del desvalido Y no desprecie su plegaria El Señor aparecerá El Señor aparecerá Glorioso el Señor Que de esto es crita para el tiempo futuro Y un pueblo renovado alabe al Señor Porque él se inclinó desde su alto santuario Y miró a la tierra desde el cielo Para escuchar el lamento de los cautivos Y librar a los condenados a muerte El Señor aparecerá Glorioso el Señor Los hijos de tus servidores tendrán una morada Y su descendencia estará segura ante ti Para proclamar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Perus Cuando se reúnan los pueblos y los reinos Y sirvan todos juntos al Señor El Señor aparecerá Glorioso el Señor Aleluya 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 Maestro tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Aleluya 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 Queridos hermanos y hermanas Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo Señor si hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Lázaro Pero aún ahora sé Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida Quien cree en mí no morirá para siempre Crees esto Sí Señor Yo creo que tú eres El salvador del mundo Que tenía que venir al mundo Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Jesús en su propia persona en su propio cuerpo en su propia vida experimenta lo que es la muerte él siendo Dios muere en la cruz para resucitar para mostrarnos que él es el camino, la verdad y la vida él es la resurrección y la vida y es lo que tenemos que tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón Diego Gastón ha sido un hombre de mucha fe de mucha fe ustedes su familia lo conocían perfectamente siempre él estaba unido en la fe a Dios nuestro Padre y a Jesucristo el Señor hemos conocido ese valor de Diego Gastón hombre de fe pero no solamente era un hombre que pues tenía la fe en Dios y no hacía nada sino que lo que vivía en su corazón en su corazón los principios lo que el Señor le decía en el Evangelio él ha procurado vivir usted su esposa su esposa sus hijos hijas han visto esto claramente y sabe que pues él ha estado siempre con mucha disponibilidad a ayudar a los demás hoy queremos darle gracias a Dios precisamente por esos dones que Dios ha puesto en el corazón y en la vida de Diego Gastón cuánto amor cuánto cariño para sus hijos y yo he tenido esa experiencia justamente de conocerlo a través de su hija ¿cómo se llama su hija? de Yamila de Yamila justamente de Karolin y Karolin y justamente que se llama cuando yo pregunté sobre la bandera ¿no? para poner en el que se llama en la iglesia faltaba la bandera de Oruro y bueno trajeron la bandera de Oruro y ¿cómo se llama? con tanto con tanta alegría con tanto entusiasmo para ponerlo en la iglesia yo pregunté ¿cuánto es? y ustedes se han reído de eso ¿no es verdad? y mucho más tu papá siempre ha sido un hombre muy generoso un hombre muy abierto a querer servir a los demás ¿y qué es lo que van a hacer ahora ustedes? simplemente ¿no? reconociendo todos los valores que su papá ha tenido todos esos dones que Dios le ha dado porque si él era bueno era justamente porque Dios ha puesto en su cuerpo un corazón bueno un corazón bueno un corazón sano y nos preguntamos entonces ¿por qué se lo ha llevado el Señor? justamente se lo ha llevado porque él ya estaba maduro porque él ya estaba maduro y él ha cumplido su misión aquí en el mundo y los designios de Dios no son los nuestros los designios de Dios no son los nuestros ahora Diego Gastón está en el cielo de su usted su esposa y sus hijos no deben dudar está en el cielo junto a los santos ángeles y arcángeles glorificando al Señor eternamente ahora él que está en el cielo no se ha de olvidar de ustedes él precisamente porque tanto tanto los ha amado los seguirá amando hasta la eternidad hasta la eternidad y desde el cielo él estará orando por ustedes él estará pidiendo por ustedes él estará cuidando de ustedes por eso animo al dando pues ante todo el orando al padre y reconociendo su bondad también van a pedirle a su papá a su esposo también para que él interceda por su familia las almas de los justos dice están en las manos de Dios y el tormento no nos agarrará las almas de los justos están en las manos de Dios Diego Gastón Toja Rodríguez alma justa está ahora con Dios nuestro papá y desde allí él estará viendo por ustedes porque ustedes los ha amado mucho y el amor es eterno y desde el más allá desde la eternidad lo seguirá amando y lo seguirá cuidando esto es lo hermoso duele mucho no tenerlo parte el alma no tenerlo pero también tiene que haber esa esa paz que se convertirá después en alegría de saber de saber que su papá no ha muerto algo y todo de saber que su esposo no ha muerto algo y todo y que estará con ustedes hasta el último día de su existencia estará intercediendo por ustedes por toda la eternidad vamos pues a pedirle al padre de la vida él le abre las puestas del cielo a su hijo nuestro hermano Diego Gastón Montajas Rodríguez que el Señor lo tenga en su santa gloria pero yo quisiera que ustedes su familia no estén desesperados no estén desesperados hay que dejarlo descansar en paz porque él también los está viendo y está viendo lo que llora está viendo lo que sufre está viendo su desesperación pero no hay ya nada que hacer él está ya ante Dios su padre ahí también hemos de ir un día a su encuentro ahí nos hemos de encontrar con él en la eternidad por eso para que él también descanse en paz y glorifique a Dios eternamente es necesario que no solamente el orar por ellos sino ante todo el hacer lo que él quería que ustedes sean que sean profesionales que sean buenos buenos estudiantes el día en que su hija salió de bachiller y estaba completamente feliz contento y creo que esto es lo bello entonces ustedes tienen que seguir para que realmente él sea feliz en el cielo seguir adelante siendo buenos hijos hijos y sus hijas y su esposa siendo un hogar unido ahora más que nunca tienen que cuidar a la mamá tienen que cuidar a la mamá y estar con ella apoyarla a ella y hacer un solo bloque papá mamá hijos así con su papá que está en espíritu con ustedes únanse a su mamá y hagan un hogar unido 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 y no permitan no permitan que el demonio se meta y el demonio muchas veces se mete a través de personas que vienen que dicen hay muchos pésames no 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 hay que tener mucho ojo ahora porque el demonio está como león rugiente está como león rugiente está como león rugiente buscando a quien devorar ¿cómo lo vamos a resistir? solo con la oración solo con la oración cada día hermana esposa de don Diego hijos cada día oren en cuanto despierten los ojos señor gracias por este nuevo día papá ayúdanos por favor ¿cuánto tiempo te ha llevado eso? tres cuatro segundos cada día Dios mío gracias por este nuevo día papito ayúdame ayúdame ayúdala a mi mamá ayúdalos a nosotros ven en nuestra ayuda amén ¿cuánto tiempo ha durado eso? ¿no? cuatro cinco segundos entonces no dejen queridos hijos hijas señora no dejen de orar no dejen de orar no dejen de orar porque ahora su arma potente va a ser su oración que Dios consiga a Diego Gastón Montajas Rodríguez la paz y el descanso eterno que así sea vamos juntos ahora con estas intenciones ofrecer el pan y el vino y con el pan y el vino ofrezcamos nuestra vida lo que somos y lo que tenemos recibió Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibió Dios recibió Dios el vino que ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibelos Señor por nuestras faltas por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oh Dios Padre de bondad humildemente te pedimos recibas el alma de tu hijo Diego Gastón Antoja Rodríguez decíbelo en tu gloria para que pueda alabarte y bendecirte por toda la eternidad Padre amado que vives y que reinas por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro salvador y su dentro Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles los arcángeles y todos los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alabe el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome coma todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío Señor mío Dios mío aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos yo te adoro hostia divina yo te adoro hostia de amor tú del ángel el suspiro tú del hombre eres varón yo te adoro hostia divina yo te adoro hostia de amor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos Señor te adoro Cristo este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta santa misa te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo llévalos a la perfección por la calidad acuérdate Señor de tu Hijo Diego Gastón Tojas Rodríguez a quien llamase este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Cristo comparta también con él la gloria de la resurrección repitamos juntos dale Señor dale Señor el descanso eterno el descanso eterno a tu Hijo nuestro hermano a tu Hijo nuestro hermano Diego Gastón Diego Gastón brille para él brille para él la luz perpetua la luz perpetua por tu misericordia por tu misericordia concédele concédele ser admitido ser admitido junto a tus santos ángeles y arcángeles junto a tus santos ángeles y los ángeles que te glorifican eternamente que te glorifican eternamente y ten misericordia a nosotros tus hijos aquí reunidos y así con María nuestra madre los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén somos hijos somos hijas de Dios confiados en esta realidad encomendemos el alma de nuestro querido hermano Diego Gastón con la oración el mismo Jesús nos ha enseñado digamos todos la oración de los hijos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo jesucristo tu es reino tu es poder y la gloria por siempre señor que la paz del señor esté con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que evitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que evitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que evitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros que compartimos su banquete señor no soy digno de creerles en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén un saludo Hermana, el Cuerpo de Cristo. Amén. Hermana, el Cuerpo de Cristo. Amén. Hermana, el Cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Dale, Señor, el descanso eterno a tu hijo Diego Gastón Antoja Rodríguez. Brille para él la luz perpetua. Por tu misericordia, descanse en paz. Amén. A usted, su esposa, a sus hijos, sus hijas, a toda la familia, sus hermanos de don Diego. Nos bendiga el Señor. Les dé la paz en su corazón. Esa paz que sólo Dios te puede dar. Esa paz de saber que tu papá, tu esposo, tu hermano, está junto a Dios nuestro Padre. Y él, desde el cielo, nunca, 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 nunca nos va a abandonar. Que Dios los bendiga, los acompañe. Que Dios les dé mucho consuelo, mucha paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos también a nuestra Madre, la Virgen Santísima, Madre de Jesús. Ella los cubra con su santo manto. Los cubra con su santo manto. Y los proteja siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias. Gracias a Dios.